Música Música Mi cuerpo se abunda, la moral se desquebra, hace que hirviendo dolor y dolor, tengo una libertad Los estrellas en la noche rompen todo un mundo oscuro, pasear por la mañana no parece más que eso Es como una piedra, tengo un buen asco de agua Música 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 que hacer lucias ingeniosos soldados motivados no agrego que soy tan sincero que no están ganando salvo pero yo e ¡Gracias! ¡Gracias!